Wey, Perú Ah, ¿qué pasó México? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Oye wey, de una vez te quiero ir avisando que el 5 de mayo voy a festejar a lo gringo Y vamos a festejar la batalla de Puebla con una carnita asada y unas caguamas ¿Quieres venir? Ah, caracas, eso sí me interesa, pero ¿qué es una caguama? Eh, un elizir No, wey, te voy anotando para ver cuánta carnita compro Pero antes de que vengas, wey, te tengo que pedir un pequeñito favor Ah, sí, claro, ¿quieres que lleve algo de comer? Ah, no, wey, es que la última vez trajiste cuyos y la neta maltripió un poco la fiesta No, 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 te quería pedir que por favor tramites tu visa para poder venir a México Ay, no sabes lo que te pierdes porque comer cuy es un elizir Espérate, ¿cómo que visa, wey? Eh, sí, ya todos los peruanos que quieren visitar México van a tener que empezar a tramitar una visa para poder entrar a mi país Ah, caracas, ¿por qué vas a pedir otra vez visa a los peruanos? Ya me habías quitado la visa en el 2012, México O sea, sí, pero es que, híjole, no sé cómo explicártelo sin que te ofendas Ofendido ya estoy, cabrón, mejor ya dime la verdad Vamos a empezar a pedir visa a Perú Debido a que hay muchos peruanos que están viniendo a México para poder cruzar de manera ilegal a Estados Unidos Pues, pues todos hacen eso en tu país, ¿no? Todos te utilizan de paso para poder pasar a Estados Unidos O sea, sí, pero ahorita la inmigración peruana en México ha crecido bastante Entonces necesitamos, pues, adoptar medidas para poder evitar de que, pues, se queden muchos peruanos en México que quieren cruzar a Estados Unidos Oye, wey, pero yo pensé que éramos bien compas, o sea, que confiabas en mí ¿A poco también ya le estás pidiendo visa a otros países? Eh, sí, de hecho hay muchos países que requieren visa para poder entrar a México Y yo ya soy uno de ellos, al parecer, hijo de la chinga Ay, no te esponjes, wey, o sea, yo le pido visa a muchos países en América Como a Cuba, como a Nicaragua, como a Guatemala Ay, de esos sí es bien entendible, pero ¿por qué yo necesito visa? También le pido visa a Venezuela, a la Guyana, a Surinam ¿Esos quiénes son? Es más, yo le pedí a visa a Ecuador, pero bueno, ahorita ya rompimos relaciones diplomáticas ¡Me las vas a pagar, México! Es más, para que no te sientas mal, hasta le pido visa a los brasileños Ronaldinho, soy Pablo Brasileiro ¿Hasta Brasil le pides visa? No, pues, si eres remamoncito, México, ¿no? ¿Qué amigo de todos? No, sí lo soy, pero pues también es necesario, ¿sabes? Compréndeme Así que es por eso que te estoy pidiendo visa La neta, México, yo creo que me estás pidiendo visa en venganza de que declare persona non grata a tu presidente Mmm, posiblemente, posiblemente, pero no, no creas, yo no soy vengativo Ya te di mis explicaciones de por qué ahora te voy a pedir visa Está bien, México, lo acepto y lo respeto Pero solo te quiero decir que a partir de hoy, todos los mexicanos que quieran venir a Perú Van a tener que también tramitar una visa Ay, ¿te me vas a poner así, carnal? ¿Neta, te me vas a poner así? Pues el chile sí, güey, hay que ser recíprocos en esta vida Leí tablas, ojo por ojo, me pones visa, yo te pongo visa Ah, está bien, lo acepto, lo acepto Es más, ponle aguacate a tu visa, cabrón Solo te quiero recordar que un alto porcentaje de turistas en Perú son mexicanos ¿Qué tiene, carnal? Hay muchísimos países que pagarían miles por poder visitarme Mmm, yo no Yo tampoco Está bien, tú pídeme las visas que quieras Solo te quiero recordar que los mexicanos somos re huevones Y nos dicen, tienes que tramitar una visa para ir a Perú No mames, mejor nos vamos a Chile A huevo, a huevo, a huevo Tú ya sabes que aquí los mexicanos son bien recibidos cuando sea y cuando quieran Así nosotros no pedimos esas cosas de visa Tú no te preocupes, tú jálate, jálate No, 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 todos menos a Chile Está bien, México, voy a quitar las visas Ya, ningún mexicano necesita visa para poder entrar a Perú Ah, ya sabía que así iba a pasar Así me gustan, Perú Así me gustan, que me hagan caso Ja, 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 ja